Hola gente, los ojos de Nicaragua entera están en la asamblea de la OEA. El país desespera, el asedio, persecución, impunidad y la inseguridad en Nicaragua están cada día peor. Mientras, la comunidad internacional sigue buscándole escaleras a los carniceros del Carmen. Vergonzoso en particular el papel de Almagro, perfecto ejemplo de lo peligroso que le puede salir a un país un solo diplomático cuando a este lo ciega el ego y la venganza personal. El problema con Almagro es que habiendo fracasado totalmente con Venezuela, desde antes del último fraude de Ortega ya había pactado con este una maquilladita electoral que le sirviera como plan B de legado en caso Venezuela no le resultara. Pero Almagro no contaba con el levantamiento del pueblo en abril de 2018. Recordarán cómo sus primeras reacciones fueron de ira. Los vandálicos le habían votado su pacto con Ortega y no tenía más remedio que condenar los hechos. Pero eso no significa que la rabia contra los que le habían jodido su plan se le pasó y desde entonces ha estado buscando cómo cobrárnosla tratando de resucitar su pacto con Ortega. Las circunstancias no lo han dejado pero ya lo vimos defendiendo al que mandó matar hasta bebés diciendo que gobierna porque por ejemplo resuelve en salud. Me pregunto qué diría Álvaro Conrado sobre eso. A este paso el único legado de Pedro será el ridículo hecho con Venezuela y la defensa de un criminal de lesa humanidad como Ortega. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao.